Bueno, el primer tema tiene que ver con algo que anticipamos, un conflicto que se viene Ruta 38, Hospital Santa María de Punilla Allí hay problemas con el cuerpo médico y los trabajadores nucleados en el CEP y creo que también hay una parte que está en el ATSA, que es el Sindicato de la Sanidad El día martes van a cortar la ruta, el día martes va a haber conflicto y ese día van a presentar una serie de denuncias a la opinión pública Es un anticipo que estamos dando Segundo tema, hace una semana aproximadamente asaltaron de manera violenta a un reconocido músico allí, que inclusive nos visitó acá en el estudio en barrio Las Tejas, Las Tejas Sur Parece ser que los delincuentes igual siguen trabajando en la zona porque anoche, unos minutos antes de que llegase la medianoche detuvieron en una moto Honda Vis a dos sujetos Uno alcanzó a fugarse, el otro fue finalmente aprehendido Tenían en una mochila pistolas 9 milímetros precintos, de esos para tardio, precintos barretas, lo que usted buscase como para empezar esa noche a encontrar el lugar donde hacer el asalto Y el tercer temita, porque yo trabajo con tres temitas habitualmente Tiene que ver con una encuesta de Trabajando.com que es un sitio web de Argentina que ha consultado a 3 mil personas y que le han dicho y le han reconocido esas 3 mil personas que un 11% de ellos, ese es el porcentaje se durmió o se duerme en el trabajo ¿Cuánto? 11%, muchos, 30 y pico por ciento no les queda más remedio que una vez que empezó el trabajo será a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 irse a lavar la cara porque se duerme, tomar café y hasta hay casos que han reconocido que beben dentro de su trabajo bebidas energizantes Claro, para tratar de mantenerse despiertos Un dato, ¿no? Que tiene que ver con el... Bueno, muy bien